Bienvenidos a la arena Preparen sus mutosteronas, y disfruten del video En un video anterior les mostré la terraza, más óptima para generar créditos Pero ahora les traigo una de las terrazas más rotas de todo el juego Si se lo preguntan esta cuenta no ha sido baneada Los veteranos recordarán este tablero, estas solían ser las misiones que el juego nos daba Y cada cierto tiempo podías desbloquear estas cajas para ganar buenas recompensas Que en ese entonces eran algo difícil de conseguir Hablando de terrazas, miren esta que es óptima para generar botiquines Pero no para generar créditos, parece broma pero es real Este solía ser el listado, de personas con el Evo más alto en el juego Por allá de los años, 2015-2016 Hércules, mutante conocido, por su reciente bug en la tienda Pero apuesto que la mayoría no sabía, que el aspecto que iba a tomar este mutante sería este Pero fue descartado En mi punto de vista, el bug de las estrellas, fue el mejor de todos Había varias formas de hacerlo Yo usaba la de apagar el wifi, para que el juego te diera la estrella que fabricabas Pero al desconectarte y conectarte de nuevo, te regresaban las estrellas que gastabas Así no pedías, solo ganabas Muchos, no saben como responder las trivias que ponen mutants En su página como esta, se supone que tienes que encontrar al mutante donde está escondido Por ejemplo en este caso aplastador, que está detrás de autonoractor No poner los que oculta aquí Esta imagen es de referencia por si no conoces al mutante Esta puede ser una teoría mía, pero algunos puede que me den la razón Han notado que la mayoría de la gente, que gana el jackpot Su nombre empieza con la letra, D, o la letra, K Sin contar todos los que tienen nombre de Anonymous Que al menos de eso he visto unos 20 con ese nombre que se han ganado este premio Los robos de cuentas son muy frecuentes, más de lo que se comenta en grupos Y muchos confunden este link, con el robo de ellas Pero este solo es un virus, que muy rara vez, te quita tu cuenta A diferencia de este, al entrar igual que el otro link, te pide loguearte a tu cuenta de Facebook Al entrar te saca y automáticamente te puede cambiar la contraseña Siempre verifiquen que cuando entren a su cuenta desde un sitio extraño Sea una web oficial, y preferentemente, traten de no hacerlo En mi cuenta personal, me preguntaban, que tan baratas eran las ofertas que solía poner cobojo en la tienda Y estas son dos de ellas, en ocasiones podías encontrar, fichas reactor, estrellas de oro, o centros médicos El bug, del robot, conocido por muy pocos, para hacerlo, solo tenías que comprar muchos, incubarlos y luego vender Era algo tardado, pero podías sacar algunos créditos de esta situación Algunos no lo sabrán, pero Mutants, cuenta con su propio juego de cartas Donde al comprarlo, podemos obtener un código para canjear al perrito fachero facherito Mucha gente, se enfadan con los falsos avisos en el juego, como el del jackpot de Mutantes Pero los veteranos ya estamos acostumbrados a esto El 16 de abril del 2016, se anunciaba la llegada del agujero negro al juego Y como dato adicional a este, hubo un tiempo donde quitaron la fabricación para obtener recursos Después de quejas de jugadores lo pusieron de nuevo El 1 de febrero del 2020, anunciaron el nuevo modo de juego, mostrándonos esta imagen como referencia de lo que sería Así se veía el juego anteriormente, sus recompensas de PvP, y la tienda con alguna Pewisher, este mutante cuando recién lo podías conseguir jugando Celsius Heroes Lo podías hibridar, y solo hay 7 personas que lograron sacar al menos en una versión de estrella a este mutante Muchos dicen que las incursiones actuales son muy difíciles pero eso no fue nada comparado con el evento del terror, y sus batallas a niveles estratosféricos Como último dato, el siguiente video será de los mutantes que más créditos dieron, y dan actualmente en el juego Si les gustan estos videos nos pueden apoyar dejando un comentario, y suscribiéndose al canal Recuerden activar la campana, o el señor del abismo irá por tu hermana Recuerden activar la campana, o el señor del abismo irá por tu hermana